Este avance empieza un poco trágico pues Andrea Stern empieza contando que ha sido un mal día porque nunca había sucedido en la historia del desafío en 19 años que hubieran dos lesionados que tuvieran que salir de la competencia también se le ve pues informando de que los médicos están haciendo sus respectivas valoraciones a los participantes en las imágenes se ve como caen dos de gama, un hombre o una mujer pero no se sabe exactamente si son ellos los lesionados luego vemos a uno de los chicos de beta llorando, tampoco se sabe si puede ser él y que le dieron un mal diagnóstico y tenga que salir de la competencia lo cierto es que cuando hay este tipo de elecciones muchas veces sabemos que los participantes empiezan a salir como en la primera temporada que salieron muchísimos participantes y hubo hasta reingresos y uno de los que reingresó fue el ganador, los dos de los que reingresaron como Paola y Galo se acuerdan fueron los ganadores cosa que en la que mucha gente no estuvo de acuerdo, ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios